y con las cosas. Entonces, al existir tanta intolerancia que se les ha enseñado desde el primer día que Fidel llegó, ¿cómo lidiamos con eso? Bueno, el problema de la tolerancia viene de antaño para nosotros, es parte de nuestra historia, no es nada nuevo. Por supuesto, se ha agravado después de tantos años de intolerancia, y la democracia requiere una tolerancia heroica para tener éxito. Nosotros, por ejemplo, no creo que nunca hemos entendido la diferencia entre un adversario y un enemigo. Pero, consideramos que nuestros adversarios políticos son nuestros enemigos, y no es así. En la política norteamericana vemos que se dicen barbaridades durante una campaña electoral, terminó la campaña y quizás make up, ¿no? Nosotros nos decimos barbaridades y cuatro generaciones después, tú a mi abuelito le dijiste no sé qué cosa. Esa intolerancia la llevamos por tradiciones, ¿no? Y tenemos que buscar la manera de lograr vencer eso. Y, de nuevo, para mí no es un ejercicio intelectual, es poner en práctica las ideas. De nuevo, volviendo al sistema parlamentario, una de las cosas que ofrece ese sistema es que simplemente para poder negociar, para poder gobernar, tienes que acomodar a tus adversarios, porque si no, no vas a tener una mayoría. Y obliga, obliga a los partidos políticos, si van a ser esos 200 partidos políticos, los obliga a hacer coaliciones, de alguna manera. Es decir que, pero sin duda, esa tolerancia va a ser clave. Yo me inspiro en conversaciones que he tenido con personas que, para mí, son las personas que nos pueden indicar, y muchos de ellos, uno de ellos está aquí presente, Pedro Fuentesid, los presos políticos. Son personas que yo me he acercado a ellos y les he preguntado, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál es el camino a seguir? Estamos dispuestos a ser tolerantes, a buscar justicia, pero no venganza. Y casi invariablemente ha habido un espíritu de tolerancia y de resolver el problema, buscando las soluciones, cualquiera que sea, sin ánimo ninguno de venganza en lo absoluto. Y si esas personas nos dan la pauta con esa dignidad, yo creo que esa es la pauta a seguir. Bueno, dos preguntas más. ¿Por aquí, por aquí? A ver, una aquí y otra allá. Sí. Bueno, yo, gracias por haber venido aquí, estoy muy emocionada de poder estar aquí. Yo no soy cubana, soy peruana. Y cuando yo me enteré de esto, dije, bueno, yo no conozco muchos problemas cubanos, pero de todas maneras, yo, por el hecho de ser peruana, tengo algo del problema. O sea, tenemos el mismo problema o lo hemos tenido. Y yo noto que sí. Cuando lo he escuchado de señora Sáenz, es el problema de un, vemos un pueblo que está oprimido. Y ese pueblo oprimido, lo que necesita para poder hacerse fuerte, ellos mismos, es mucho arte. Por el arte, por la música, uno puede expresarse, porque ellos no se van a poder expresar por las palabras. Eso es lo más difícil. Pero por el arte, por la pintura, por la música, por el canto, el país se va a hacer fuerte por abajo, por la parte de abajo. Eso es lo que yo quería decirles. Y es solamente una pequeña parte, ¿no? Eso es parte imprescindible. Y son algunas características muy nuestras, muy de nuestros países latinoamericanos. Y ese tema también de la falta de tolerancia es muy nuestro. Nuestro primer presidente, don Tomás Estrada Palma, por todo lo que entendemos y sabemos, fue un buen presidente. Logró un superhábito importante en los presupuestos. Gobernó con prudencia. Al término de su periodo presidencial, había una cantidad importante en el tesoro del país. Pero cuando llegó el momento de entregar el gobierno ahí, ya le falló. Ya nos falló. No, no, no. Quizás porque tenía miedo que le robaran lo que él había ahorrado tan cuidadosamente, ¿no? Pero es muy nuestro. Y es muy nuestro. Y eso es lo que tenemos que buscar. Bueno, le agradezco mucho, José, la mención a los presos políticos. Y bueno, en nombre de todos ellos, los que nos vieran, estamos aquí, los que ya no estamos. Le lo agradezco muchísimo. La cuestión de la tolerancia que ella mencionaba es una cosa súper importante. Yo creo que nosotros, en la prisión, lo resolvimos casi instintivamente. Yo estuve preso casi 16 años. En ese periodo tuvimos 25 mil, más o menos, que estuvimos juntos en una prisión en otra. Y en ese tiempo vimos o oímos, inclusive en la cabaña, como fusilaban a nuestros compañeros. Sin embargo, recibíamos a los que llegaban a los que llegaban a la prisión. Y llegaban, lógicamente, de la calle y, bueno, haber estado presos políticos tampoco es una cosa del otro mundo. Lo que pasa es que no pudimos correr lo suficientemente rápido y nos corrieron. Hay muchos de ustedes aquí que tienen tanto mérito que no. Pero nosotros recibíamos allí a las personas que iban llegando de la calle, como le llamábamos nosotros. Miembros del Partido Comunista. Recibimos allí, por ejemplo, en la galera donde yo estaba, a la microfracción cuando llegó. Y cuando llegaron aquellos señores muy mayores, no sé si ustedes recuerdan en esa etapa de la historia de nuestra patria, cuando cogieron presos a todos aquellos viejos comunistas del Partido Socialista Popular. Le buscamos colchones, los acomodamos, porque nosotros sentíamos que una vez que las personas cruzaban hacia adentro de la regla, se convertían en nuestros compañeros, de alguna forma. Y claro, hay compañeros y hay compañeros y hay compañeras. Todos nos los sentíamos por igual. Es decir, más queríamos al que había estado con nosotros allí desde un principio. Pero no sentíamos ningún tipo de aversión. No odiábamos a las personas, sencillamente porque habían llegado allí después que nosotros y porque habían participado por más tiempo que nosotros dentro del sistema. Yo creo que eso, te repito, lo hacíamos instintivamente. Yo no sé explicar que siquiera lo que animaba nuestro pensamiento. Era el pensamiento de la mayor parte, de la enorme mayoría de los presos políticos. Eso lo hicimos todo ese tiempo que estuvimos allí. Y todavía yo creo que eso debe ser una lección, ¿no? Cuando vemos gente que tal vez tardíamente se vuelve contra el sistema, una vez que honestamente, sinceramente estén contra el sistema, ya están de par de México. Sí, para concluir me gustaría cerrar con una cita de un gran intelectual cubano que ya no está con nosotros, el profesor Lundy Aguilar. Yo trato de traducir parte de esa cita en inglés y pierde algo en la traducción. Esto es de un trabajo de Lundy que dice aquí que el profeta habla del retorno a Cuba. Vivan con la ilusión del regreso, pero no crean que van a regresar a la ilusión. Las arenas del tiempo caen inexorablemente y nadie retorna a su pasado o a su juventud. Hubo una Cuba antes de ustedes y habrá una Cuba después de ustedes. Pero la que ustedes conocieron y disfrutaron, no la han de encontrar jamás. Ella vive en vuestro recuerdo y solo en vuestro recuerdo. Porque no solo ella, sino también ustedes han cambiado para siempre. Hemos cambiado y eso es lo que tenemos que recordar. Muchísimas gracias. Gracias a todos Alberto y a Orlando por su intervención y a José por un libro muy importante. Espero que todos lo compren. Y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Gracias.